La Semana Santa o Semana Mayor es completamente única para nosotros los cristianos porque tiene su centro de gravedad en el centro mismo de nuestra fe. Es decir, lo más importante, lo esencial, lo fundamental de nuestra fe está en esta semana. Y uno tiene que preguntarse cuál es la mejor manera de prepararse para esa gran celebración. Y la respuesta es que llevamos ya todo un camino recorrido. Desde el miércoles de ceniza, todo el camino de la cuaresma ha sido para llegar a este punto. Pero cuando ya empieza la Semana Santa, las lecturas que ha escogido la Iglesia en su sabiduría realmente nos están describiendo, nos están presentando el perfil de Cristo en su sacrificio. Y es algo muy hermoso, pero muy hermoso. Singularmente, hay cuatro textos del profeta Isaías que son conocidos como los cánticos del siervo. Son poesía pura y son profecía pura. Poesía por la calidad de la descripción y de las imágenes. Por el alcance, por el horizonte que abren estos textos. En eso son poesía. Pero son profecía porque describen, con tantos siglos de antelación, describen el corazón de Cristo. Hay personas que se esfuerzan mucho en lo visual. Entonces les encantan películas sobre Cristo, series de televisión sobre Cristo, cuadros de Cristo. Déjame decirte que no tienes que buscar tanto. Déjame decirte que los mejores pinceles para conocer quién es Cristo ya los utilizó el Espíritu Santo a través de sus profetas. Y que mejor que cualquier película, con todo el respeto, y mejor que cualquier serie, con todo el respeto, mejor que cualquier escultura o pintura, los pinceles que te describen cómo es Cristo, los pinceles que te cuentan cómo es su alma, su corazón, su empeño, su tarea, su misión y su triunfo. Esos pinceles ya los usó el Espíritu y ya están escritos de modo precioso en la Biblia. No hay que despreciar las imágenes. Algunas son buenas. Personalmente, soy de muy poquitas imágenes y de casi ninguna película. Yo no soy de eso. Mi pasión, mi pasión es la Sagrada Escritura. Hay algunas imágenes que inspiran un poco. Personalmente me gustan imágenes hechas en oración, en el estilo oriental, como los iconos. Pero ese es el gusto mío y eso no es lo importante acá. Lo que sí es seguro y es para todos es que el corazón de Jesús, el modo de ser de Jesús, el perfil del alma de Cristo, ese sí que lo tienes en la Biblia. Por ejemplo, el texto de hoy. Mira lo que se dice en profecía sobre Cristo. Jesús, traerá el derecho a las naciones. El derecho a las naciones. Como quien dice, este es el que va a rectificar el mundo. Es difícil pensar en una misión más grande que esa. Este es el que va a rectificar el mundo. Este es el que va a cambiarlo todo. Y sin embargo, esa misión, esa misión inmensa, tiene una característica. Es desde la humildad. Es desde el servicio. Es desde el sufrimiento. Es desde la atención al más pequeño, al ciego, al pobre, al que sufre. Ese es Cristo. Cristo es el gran rectificador. Cristo es el que le pone orden. No solo al mundo, al universo entero. Cristo es el que le pone orden a todo. Y sin embargo, y sin embargo, el estilo de él no es el de los arrogantes que tanto conocemos por la historia y por el presente. ¿Qué imagen la que proyectan los poderosos de este mundo? ¿Qué imagen? Con toda la prepotencia, con toda la arrogancia, muchas veces con toda la crueldad y la indiferencia. es que de hecho muchos han llegado a esas cumbres del poder abriéndose paso a codazos, derribando a derecha, a izquierda, mintiendo, traicionando, mostrándose como insensibles. Ese no es Cristo. ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres conocer cómo es Él? ¿Cuál es su estilo? ¿Cuál es su corazón? ¿Cuál es su manera? La palabra de Dios, acércate. Y esta Semana Santa, esta es la oportunidad tuya. Acércate. El texto de hoy, de la primera lectura, primer cántico del siervo, Isaías 42, acércate, acércate. Léelo una y otra vez. Léelo, saborealo, entra en contacto con tu Señor. Acuérdate que en el credo decimos que el Espíritu Santo habló por los profetas. Por eso yo me he atrevido a decir que los pinceles del Espíritu son los oráculos, como este de Isaías. Ahí es donde se puede conocer al verdadero Jesús. No busques tanto, por favor, no busques tanto caramelos para tus ojos, cosas agradables de ver, caramelos para tus oídos, narraciones agradables de escuchar. Ten cuidado con tanto caramelo, ten cuidado. Te invito a que prefieras el pan fuerte, el pan nutritivo, el pan verdadero, el que nos dio el Espíritu, el que está en la Palabra de Dios. Así tendrás una Semana Santa diferente. Gracias. Gracias. Gracias.